Este miércoles el deporte de Estados Unidos vivió un día histórico luego de que las principales ligas como la NBA, la MLB y la MLS suspendieran sus respectivos partidos para alzar la voz en contra del racismo y de la injusticia social. Esta protesta fue producto de los disparos que sufrió Jacob Blake, un afroamericano de 29 años a manos de un policía de Wisconsin que le propinó al menos 7 balazos en la espalda. Pero no todos apoyan el boicot y uno de ellos es Deloy Hansen, dueño del Real Salt Lake, equipo de fútbol que pertenece a la Major League Soccer, pues mostró su molestia por la protesta de sus jugadores e incluso amenazó con correr a parte del plantel. Por supuesto, la postura de Hansen de inmediato generó polémica y reacciones, como la del comisionado de la MLS, Don Garber, que lanzó una tajante respuesta al dueño del Real Salt Lake, advirtiéndole que todos los equipos de la liga seguirán luchando y apoyando este tipo de causas. Este es un momento para que todos nosotros trabajemos unidos en la búsqueda por la igualdad racial y la justicia social. La Major League Soccer y todos sus clubes continuarán apoyando y creando iniciativas que promulguen el cambio verdadero, manifestó Don Garber a través de un comunicado que fue compartido en las redes oficiales de la MLS. Se espera que la actividad se reanude este viernes con el duelo entre Montreal Impact y Toronto FC.